Hola a todos mi gente como están espero que bastante bien Gente en el video de hoy les voy a enseñar a como solucionar el giro de 360 grados para Free Fire Ya que yo en mi caso que uso un Samsung Galaxy A10 Me suele pasar esto mucho que cuando estoy disparando o cuando quiero correr Pues la pantalla se gira y da un giro de 360 grados No se por que Pero en el dia de hoy les traigo la solución a este problema Porque yo se que a muchos de ustedes tambien les pasa este error Y la verdad es que es muy facil solucionarlo El mismo Free Fire te da pues la opcion para solucionarlo por asi decirlo Y simplemente tenemos que venirnos aqui a esta tuerquita que esta aqui arriba Que es la de la configuracion Y no se porque siempre el telefono lo tengo descargado cuando estoy grabando Pero bueno Simplemente le damos ahi Y aqui donde dice cambiar pantalla Como ven yo lo tengo en apagado Le vamos a dar en encendido Y le vamos a dar en confirmar Bien ahora nos salimos del Free Fire Y vamos a volver a entrar para que miren la diferencia Bueno y como ven ahora las partes de las esquinas se ven mas reducidas Las partes de los laterales Y eso reduce pues que haya este giro de 360 grados Que yo se que es muy castroso Porque a mi me suele pasar mucho a la hora de jugar Pero esta es la unica solucion que pude encontrar Dicen que hay muchas de la sensibilidad Pero esto no se trata de la sensibilidad Se trata del dispositivo Y este es la solucion Pues a este error O a este bug Muchos le dicen el bug de 360 Pero simplemente es un error del tactile Que da el telefono Pero bueno gente Hasta aqui el video de hoy Espero que les haya gustado Si fue así pueden dejar su hermoso like Suscríbanse Activen la campanita Para que Youtube les notifique Cuando suba un nuevo video Compartan Y yo se que es un video corto Pero bueno gente Ahora si Cuidense Chao Chau 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 Chau